Vaya que bueno, que bendición Vamos a enfocar desde lo mejor Desde mejoras a mejoras Vamos a contar, vamos a explorar una casa sola Más abandonada que mi conciencia Este va a servir de hotel para el 14 de febrero Hay dos habitaciones Hay comodidad 100% No van a saber donde andamos Pero andamos muy lejos y nos encontramos Oiga, la Moana dice tú y yo Gatona juntos el 14 de febrero No sé, piénsalo Aquí no van a escuchar a la Sofi cuando grite No, la Moana y la Gatona Ah, eso todo? Uy, está y agarras con ese hombre, camarada Estamos en medio de la montaña De la montaña de la soledad En el nombre de Dios que uno vaya a caer la casa encima primeramente La curiosidad es grande, ustedes saben Los otros somos curiosos Yo sé que ustedes también son curiosos La curiosidad mata al gato Sin importar que las casas no caigan encima No, solo las tejas van a ser Si ya me salió el demonio Si, sale la Gatona en tanga Dicen Allá arriba que las chiflaron Mira los pelitos parados Los lleva a los dos Se le ha parado Solo la calma se le ha parado La desgración Se le paró Se le paró Pero cuando yo No, pero a él por detrás se le ha parado Adelante no Y vos crees que se te pare en los dos lados Esta dice Vamos Como que vamos a mostrar la belleza Vamos Con solo patear fuerte Y peligroso Mira la Gatona Que cuando esté decepcionada Que voy a venir a esta casa A buscar refugio Aquí estaré yo Gatona Esperándote Por el noviembre Le agarré y no echenme la casa Uy 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 Me da fobia Uy 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 Gatona Te salió la masa 4 Uy 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 Todo está en muy buenas condiciones Uy 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 Cuidado con mi palo Cuidado con mi palo Uy Ya me lo toco Aquí ni me toco nada Ese espejo Tal vez Ya me veo Pues el espejo El espejo está bueno El espejo no le haces amor Que no se cuelgue No se cuelgue No se cuelgue A mi la masacuata Me da miedo El marazón Ahí va A mi Va la ventada Me siento de amor Miedo El le metió El le metió a la batón Pero lea los letreros Lea los letreros Donde digas Dios es amor Bienvenido Bienvenido a la cama Sal ¡Viva! ¡Ahí está en la cama! ¡Estás emocionado! No se cuelgue No se cuelgue no se cuelgue El le toque El leCHaje El leCHaje No se cuelgue ¿No? ¿Y no? No se cuelgue Messi va adelante Ahí le caen encima Aquí sí da miedo A mí me tiempan Qué galán fuera que no caen encima Este, Javi Asustan mucho Será que asustan Es otro animal, ¿eh? Saca sus mejores voces Y solo dale que carreba y le cae la cara encima Sí, está bueno, se está cayendo en pedacitos Miren, está colgada, miren, miren, miren Ay, qué culo Niña, no salgamos de aquí Salgamos de aquí, niña Mi mal presentimiento me dice que algo va a haber aquí ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí está una puerta! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Eso es cuando no te espalda para estar ahí! ¿Un temblor? No sé cómo es que temblor, no sé Boca, tona, vení Guiñas esto y salís guiando, miren No, porque 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 En la esquina tal vez no hay un nidito de ratón ¡Gatona! ¡Gatona! ¡Me tengo que poder pedir más! ¡Ese chuche pasmado me asustó el chuche, es el pasmado! Ajá, el chucho, güey El chucho me asustó Pues miren, aquí no hay nada Pero la casa está bonita ¿Para que se ven en casa a vivir? Yes Tú y yo, gatona, aquí viviendo juntos Hasta que la casa nos caiga encima Hasta casa, amigo Yo aquí gente Alcían Sentí que me destartularon el timpon Es que es como venía moviendo el perrito ¡El perrito! ¡Right, que me iba a entregar a mí! Oh, qué bendición, qué gran bendición. Para que nos quede cachucha. Qué valor. A mi calor. Ahí cerras la puerta. Sí, por mayor seguridad. ¡Vacuna! ¡Ah, vacuna! Cierren la puerta, por favor. Ni va a poder el dudo. Dale, porque atona, dale. Quitale las piernas. Señora, está todo todo. Es que está rentable. Está rentable. Vienen a, pues sí, en la noche. En este esquimita aquí, venden. En las casas hay para preguntar si quieren algo. Me ha preguntado ustedes, quizás por tantos temblorinos, de tantas personas, no se estará cayendo por lo mismo. Se pone en práctica, lo siento ahí. Cuidado. Todo que va a ir en el hoyo. ¡Mabío! Es como la alianza más para acá que para eso. Es como la que hicimos aquella vez. Ciertamente se da miedo. La que estaba allá. No, no, no. Pero si quieres que estaba bien troncada, yo no podía entrar. Pero aquí sí está maciza. Pero se podía ver. Las paredes eran macizas. Se miraba que yo estaba metiendo. No, esa vez nosotros nos quisimos meter adentro. Y cuando queríamos entrar, que yo me asomé hacia una esquina a ver. Ella sabe que va, que se dio un... Yo voy a estar ahí adentro. Pero como si alguien tocó. Es que dicen que ahí pasa durmiendo el señor, el dueño de esa casa. Ella dice que no, ella se murió. Sí, pero ahí llega. Y que ahí murió en esa casa. Sí, el solito. Y que ya lo velaron. Ellos lo velaron, pero no lo velaron porque solo lo sacaron. Y sí, mire, y yo cuando oí ese ruido, hay gente que me pararon todito, los pelos, y pego la carrera. Ay, Chucho me asustó también, me iba moviendo. Porque te la verdad es que estaba cerca de ahí, porque el grito es de mí. Bueno, vos te derrumbaste el techo. Por lo más que uno no ande miendo cuando andando a alguien así, siempre le sacan sus movimientos. Ajá, pues sí, es que uno solo se suce. Así es que no, mi gente, estas curiosidades mejor no. Lo hicimos por ustedes de entrar, ¿verdad? Pero después nos van a mandar para el velorio cuando me mate un susto. Pero si quieren, pueden venir y nos llevamos a las casas abandonadas. Oiga, la hermana. Vaya. Si quieres que nos llevamos a otras casas abandonadas, no más digas. Le manda la llave. Eh. Que fuera más descalgado que venga. Le manda la llave para abrir las puertas. Y la dejamos abierta. Miren, gato, la tierra está cerrada ahí. La cerraron. La detrás está cerrada. La de adelante no sé. Quiero terminar el video, mi gente. No nos digan que vayamos a casa sola. Porque eso da mucho dinero. No estamos cortas de suito. Y uno que es corta, de mecha corta. Con siete vidas no nos preocupamos para gatos. De tono. No, pero yo llevo solo dos ya. Me gasté mucho en esta casa. Sí, es que dicen que aquí inyectaban, mon. Ahí ves si quieres uno. Se la ponen también. Ya está usada. Usted no ocupa cosas usadas. Usted no evita, le gusta todo. ¿Por eso? Vale, estamos dejando los nudos. Para que no... Hágale tres nudos por falta de uno. Que no voy a decir que gente más meca entraron y dejaron... No, ya me voy mucho. A mí ya me pararon los pelos ya. ¿En qué casa de ella? A ver si se me tiene más malísimo y más papalotón. Papalotón. ¿Y ahí si ya me pararon los pelos? No, 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 no. ¿Es que no se... ¿Tu crío fue arriba de entrar? Esperamos a hacer un colegio de Jesucristo. Comenten lo que les parece estas cosas. ¿Verdad? Que... Que... Estas zonas que vean, que están cayendo. Que... Que el libro me trae. Vamos a ir. Dibujindo. ¿Cómo vamos a aguantar con esta regla? De tejas encima. Es que ya se me ha aguantado cosas. Pero... ¿Cómo es así? No. Tampoco. Es una tejas. De esquina. Así que... A ustedes la invitación. Va a suscribirse. Dejita de pasadil. Claro, de que así. Comenten un like. Y... Siempre mire a Moana. ¡Salud! 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 ¡Saluditos a todos!